La Cueva de Altamira Que la lengua más hablada en el mundo después del chino es el español Que la segunda obra más publicada en el mundo después de la Biblia es Don Quijote de la Mancha Y en varios idiomas, en todos los idiomas prácticamente Que incluso la gramática de Nebrija no es solo la primera gramática española Es la primera gramática de cualquier lengua europea Y que prácticamente todas las lenguas europeas se inspiraron o se estructuraron Sobre la gramática de Nebrija para hacerlas propias También les planteé que en lo que es la literatura de gobierno La obra de Baltasar Gracián, particularmente el arte de la prudencia Es una obra al nivel de las analectas de Confucio También señalé pues que otra obra mucho más conocida Más mundana, más amoral como es El Príncipe de Maquiavelo Si bien fue escrita por un italiano Maquiavelo reconoce que su modelo de príncipe es Fernando el Católico Y le dedica la obra a César Borgia Que es más o menos el punto donde empieza el video Pero más adelante omití muchas cosas Y que los españoles debieran sentirse orgullosos de sus contribuciones Que son mucho más que lo que yo he dicho Pero por ejemplo cuando hablaba de Goya Hablaba de Greco que no era español Pero que pintaba acá Hablaba de Velázquez, hablaba de Claudio Coelho y otros También podemos hablar mucho más cerca de nuestra época De Picasso, de Dalí, de Miró Que también son parte del acervo cultural universal Y que son españoles También me ha llegado personas a decirme otras cosas Que los españoles inventaron o fueron los pioneros Me hablan de la jeringa hipodérmica desechable Que habría sido un invento español Alguien me ha asegurado que la receta original de la Coca-Cola Se hizo en España Y luego se vendió a Estados Unidos Voy a investigar eso un poco más Pero también sería muy interesante Aquí no es que inventaron el yogur Pero una de las marcas más importantes del mundo en yogur Que es Danone Es una marca española En Estados Unidos se llaman Danone Pero es el mismo grupo originario de España, de Cataluña Que creó ese yogur Que hizo que tanta gente lo empezara a consumir Porque originalmente el yogur se consideraba medicinal Y un producto de consumo universal fue gracias a Danone Que lo hizo de consumo universal en muchas partes fuera del centro de Europa Que es donde consumían el yogur de otra manera Entonces tenemos las contribuciones a la navegación que se hacen desde España La primera vuelta al mundo Que empieza Magallanes y termina el cano Si bien Magallanes era portugués Era un proyecto español Y así podemos seguir con más cosas De las cuales España tiene que sentirse orgullosa En su contribución Ah, hay personas que me dicen Pero no todo fue perfecto y luminoso Nada en la obra humana Deja de tener claroscuros Todo tiene su lado Del cual tal vez no se debe uno enorgullecer O tal vez lo puede comprender en el contexto Del momento en que ocurrieron Pero lo que pasa es que se habla demasiado del oscuro Y no se habla de la claridad No se habla de la luz No se habla de la contribución española Que es enorme ¿Por qué crees que los españoles No decimos ni hablamos de estas cosas O no, o sea No sé Hablan de la campaña negra De la leyenda negra Que se la hacen desde otros países Como parte de una estrategia de dominación o sometimiento Y esa es una teoría, puede ser Está un poco La humildad De no querer reconocer Todo lo que uno tiene por humildad Y uno se queda con eso De que no se ve bien Que uno diga todo lo que tiene Tiene que venir un extranjero entonces a decírtelo Porque tú no lo quieres decir Sí, pero eso nos pasa en todos los ámbitos Puede ser Y también Que hay personas que creen Que si se autocritican Es que se superan Y yo hago una diferencia Entre la autocrítica Que es necesaria Y la autoflagelación Que te quita energía Para hacerlo bueno Si tú no celebras tus triunfos Si tú no celebras Las cosas buenas que has hecho Pierdes la energía emocional Sea individual o colectiva Para hacer otras grandes cosas Por eso es importante Celebrar las cosas buenas también Con la autocrítica incluida Que vale Pero nunca caer en la autoflagelación Es verdad Y yo creo que caemos de alguna manera En la autoflagelación A veces Es cierto, nunca Es cierto, nunca Es cierto, nunca